que usted ve corresponden a los tres detenidos por ser los presuntos responsables de la muerte de una mujer de 57 años en Peñalolén. Un portonazo que se registró en Avenida Quilín justo cuando la víctima entraba a la camioneta. Durante este fin de semana fueron entregados a la policía de investigaciones dos adolescentes de tan solo 12 y 13 años. Son hermanos y fueron los mismos padres quienes los llevaron hasta el cuartel policial. Horas más tarde fue detenido quien sería otro participante del hecho. Se trata de otro adolescente de 14 años. Es una pena tan grande, tan grande, una persona trabajadora que se saca a las mures trabajando. Su marido arreglaba frigideres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país estamos viviendo? Una persona amable, una persona cariñosa. Yo realmente no entiendo, realmente no entiendo. Entonces, todos los vecinos estamos todos preocupados, estamos todos nerviosos, porque ya no se puede entrar a sus casas. Tranquila, uno puede abrir el portón, uno no sabe quién puede tener atrás de uno. Ni siquiera son adultos, son menor de edad. ¿Qué le van a hacer? ¿Usted cree que lo van a meter a la cárcel? No. Los van a meter a hacer nada menos y estos chicos van a volver a salir a hacer lo mismo. La fiscalía informó que se logró recuperar la camioneta robada junto a otros elementos de gran importancia para la investigación de este hecho. Además, se dio a conocer durante el control de detención del adolescente de 14 años que el delito se cometió con el fin de conseguir dinero para comprar pastillas de clonacepam. Respecto a lo que investiga la PBI en relación a un robo con homicidio de una mujer ocurrida el día jueves 22 de octubre, puedo manifestar lo siguiente. El día jueves 22 del presente año me levanté a las 15 horas, ocasión en la que me contacté por redes sociales con un amigo de nombre. Luego de lo cual fui a su casa y nos pusimos de acuerdo para robar un vehículo, para de esta forma obtener dinero, comprar clonacepam, además de pagar el arreglo del auto a mi papá, ya que días antes se los saqué a escondidas para salir con mis amigos, siendo perseguidos por carabineros tocando cerca de la casa. Luego de esta conversación me devolví a la casa y ahí volví con mi sobrino de 13 años, a quien le conté lo que íbamos a hacer y se sumó consiguiendo su Uber con un amigo, por lo que paralelamente me contacté con él, diciéndole que llegaran a la casa y ya estaba todo listo para ir a robar. Paralelamente tomé un cuchillo de mi casa. Era largo, de puñadura café, como de madera, por si necesitaban pegarle los brazos a alguien que se resistiera. Nada le devolverá la vida a esta mujer de 57 años, quien le iba a dar agua a estos jóvenes y cobardemente fue atacada con un arma blanca. Este ataque se efectuó a vista y paciencia de vecinos. Nadie entiende cómo estos delincuentes actuaron con tanta sangre fría y le quitaron la vida a esta dueña de casa. Arruinaron a toda una familia. Yo fui testigo de quiénes fueron. Yo estaba aquí en la calle con mi esposa regando cuando esto ocurrió. Vi que ellos venían de acá abajo, de poniente a oriente. Los vi como extraños, me asustaron y estos tipos le pidieron agua a mi señora, que estaba regando aquí. Estos tipos no hicieron nada, siguieron caminando para arriba y dos minutos después sentimos un grito y se estaban robando el auto de la vecina de más arriba. Partimos corriendo a ayudar y nos encontramos con que la habían acuchillado. No puedo creer que gente de 13, 14, 15, 20, 50 tengan atenuantes que uno puede decir, ah, no estaban en sus cabales, no tenían dos dedos de frente, no, no, no. Yo creo que el que la hace tiene que pagarla. ¿Usted cuando vio a estos sujetos, tenían la edad de las personas que se entregaron? No sé qué edad tienen los que se entregaron, pero yo... 12, 13 y 14 años. Ah, fueron tres los que se entregaron? Sí. Dos se entregaron y uno detenido. No sé, me gustaría verlos, porque según yo deben haber habido dos que tenían como 17 y uno que tenía como 14. En este tipo de situaciones siempre hay un adulto que está involucrado. Nosotros como vecinos no tenemos otra hipótesis, solamente eso que aquí había un adulto, mandó a los niños, consiguieron el objetivo, acuesta lo que cuesta, en este caso lamentablemente la vida de nuestra vecina. Gracias a Dios estaba con mi esposo y uno de los chicos se para y me pide, por favor, si le podía dar agua. O sea, o este niñito estaba, o este niñito joven, no sé, estaba mirando que las otras personas dijeran así como para saltar o no saltar. Los hermanos de 12 y 13 años son inimputables. La indignación se apodera de toda una familia y un barrio. Nadie puede entender cómo le pudieron generar tal ataque a Maribel Quesada, una corredora de propiedades tremendamente querida por los vecinos. Muchos aseguran que un hecho así se veía venir, porque los asaltos están afectando diariamente a estos residentes. Finalmente pasó lo que muchos tenían y la preocupación crece cuando saben que es muy probable que esto no termine acá. Los delincuentes ya tienen en la mira a estas casas y no se cansan de asaltar. Insegura, uno ya no puede andar en ninguna parte, no puede abrir la puerta, no puede hacer ninguna cosa, porque uno tiene que andar con cuatro ojos mirando para todos lados, porque es terrible, amigo. Los delincuentes perdieron el temor, perdieron la vergüenza, perdieron todo. La gente decente en este país tiene que andar encerrada. Había un portonazo, sí, muchos portonazo, pero esto lo que pasó ya, ya se pasó el límite, se pasó el límite. Entonces eso es lo que digo yo, que por qué, por qué, no sé, no me cae en la cabeza, se lo juro. Lo que dicen estos vecinos se refleja en este video. La verdad es que es realmente impactante cómo planifican sus movimientos estos delincuentes. Dos jóvenes están escondidos en medio de un condominio. Están alertas porque otros asaltantes están a bordo de un vehículo y su misión es cortar el paso a la víctima. Además lo apuntan con armas de fuego y lo obligan a retroceder. Es decir, el afectado es atacado por dos frentes. Observe cómo los antisociales que estaban atentos ahora también entran en acción e intimidan y obligan al automovilista a bajar. Una vez con el botín en sus manos, la banda escapa del lugar y el asaltado queda abandonado, sufriendo una gran indignación. Es muy repetido, asalto en la avenida, por tonazo, por descuido, el abordazo. Entonces esto ya se escapó de la mano ahora ya con el fallecimiento de nuestra vecina que no sé qué más quieren. Otra medida también muy necesaria y que se puede aplicar en la prevención es poder pedirle a otro ocupante de la residencia de manera previa que genere la apertura de la puerta, si esta es automática, de tal forma de que esto facilite de manera rápida su ingreso. En este otro registro, un grupo de delincuentes ingresa a robar a un local comercial. No les importa que se encuentre con clientes, rápidamente ingresan e intimidan a los funcionarios. Quienes están en los estacionamientos se percatan y se van del lugar. Afortunadamente, un grupo de policías logra frustrar el delito. Estamos frente a un hecho que se repite en el barrio constantemente. Este asalto se registró en la esquina de la casa de la mujer fallecida durante los últimos días. Se ha transformado en una vía para asaltos. No solamente nos asaltan a nosotros, también asaltan a los que viven hacia arriba. ¿Y por qué lo hacen en esta zona? Porque aquí tienen vías de escape. Tienen a Todalaba, tienen a Vespucio, tienen las torres, tienen Grecia. Entonces este es un camino de asalto. Ya nos transformamos casi en un oeste antiguo. Estos delincuentes también roban casas, son descarados y es así como se pasan las rejas. Se toman las calles, abren vehículos con extrema facilidad. Los vecinos en este sector de Peñalolén sufren diversos delitos y aseguran que esto no para. Daniela ha sido víctima de asaltos en su propia casa en cinco oportunidades. Está cansada, con miedo y no sabe qué más hacer para poder vivir en tranquilidad. Uno donde intentaron secuestrar a mi hermano de 15 años, que se fue el 2015. Los anteriores nunca habíamos estado nosotros presentes en los robos que nos hicieron en la casa. Y después de esos tres asaltos, vivimos dos portonazos en nuestra casa. Nos intimidaron con pistolas. De hecho, el último fue el año pasado, en noviembre, justo como para esta misma fecha. Mi papá estaba regando y vino un amigo y se estacionó. Y justo llegaron estos tipos, los apuntaron con las pistolas, no había nada que hacer. O sea, tú ya sabes que si te resistes, ya está ahí frito. Para los vecinos de la calle Quilín, en el sector de Peñalolén, la muerte de Maribel Quesada es solo la gota que rebasó el vaso. Son delincuentes de todas las edades los que van a robar. Todos ocupan armas. Si son de fuego o cuchillos, les da lo mismo. Con ambas atacan con la misma violencia y agresividad. En esta oportunidad fueron los padres de dos hermanos de 12 y 13 años quienes se encargaron de entregar a quienes serían los responsables de un homicidio. Y la verdad que siempre hemos pedido más seguridad para Quilín. Nosotros hemos pedido cámaras, hemos pedido un guardia acá y la verdad que no nos han escuchado. Yo creo que lo primero aquí es señalar que hay un fracaso de la política de seguridad en general, por supuesto, del gobierno. Luego otro adolescente de 14 es detenido por su presunta participación en el mismo hecho. Muchos se preguntan, ¿cómo a tan temprana edad participan en delitos tan graves como el que le quitó la vida a una mujer de 57 años? Sí, hay una relación de amistad de un tiempo que concuerda, ¿no es cierto?, cometer este delito ese día en horas de la noche. Había una planificación ya anterior de poder cometer, ¿no es cierto?, buscar una víctima que tuviese el perfil para poder, ¿no es cierto?, cometer este delito. ¿Y la participación de los jóvenes de 12 y 13, cuál sería? La participación de ellos es, ellos participan, ellos son los que acompañan, ¿no es cierto?, y son los que forcejean también con la víctima y están en todo momento, están al lado y están tratando de cometer el ilícito, que es el ilícito que finalmente se comete, les asustaban el vehículo, ¿no es cierto?, y en el cual ellos se van a la fuga. El arma fue encontrada en la comuna de Macul, en un sitio de Riazo, conforme a las indicaciones y lo que se georreferenció en el lugar y el análisis del sitio de uceso, y el vehículo fue encontrado a cuatro cuadras, unos 400 metros del domicilio del posible autor. Sí, su levantamiento de huellas, ¿y eso imputaría a este menor de 14 años como presunto autor del crimen? Así es, por la prioridad, ¿no es cierto?, que se trabajan estos hechos, por supuesto que va a ser materia de un peritaje, de un rigor científico intenso, tanto el vehículo como el arma utilizada en los hechos. En Avenida Quilín exigen más seguridad, no quieren perder a otro vecino, piden vivir tranquilos y en armonía. Es un barrio de trabajo y de muchas personas de la tercera edad. Nada les devolverá la vida de Maribel Quesada, ahora esperan justicia y medidas contra los asaltos.